Este año los Malacates Treble Shop se gradúan después de 18 años de carrera y mucho tiempo de espera con la entrega de su quinta producción discográfica. De acuerdo con los Malacates, el tan esperado álbum incluye 11 temas con raíces de reggae, ska y la participación de una marimba, además de que contará con las colaboraciones de Gaby Moreno, Rebecca Lane y otros artistas. El nuevo disco se grabó con el productor Kizzy Porter en Los Ángeles, California y contó con un equipo vintage para darle un sonido único a la producción. Agregaron que el disco fue masterizado por el ganador de un Grammy por Happy de Farel Williams, Ruben Cohen en Lursen Mastering Studios. Los integrantes aseguraron que es como llegar al día de la graduación y que se sentía muy bien llevar a cabo este proyecto que, a pesar de que su nombre no ha sido definido, el primer sencillo preciosa será lanzado el 9 de febrero.